Eso lo pade en la conducción que puede ser tú, que eres tú, bienvenidas. Manualidades para hacer con tus propias manos y desde tu casa. Ay, ya me hacías falta y es que no puedo comenzar sin ti. Bueno, ahí está, señora, que no se quede solamente en un sueño. Ahora platíquelo, compártalo con los demás. Y de verdad que sí, ahí con la familia, con las amigas, dígale, ¿sabes qué? Siempre que veo algo en Hágalo Fácil, quiero ponerlo en práctica, pero ya lo dijo. Y eso la va a hacer sentirse comprometida y ya va a ver cómo empieza a resultar todo. Poquito a poquito, paciencia. Momento, momento. A ver, quedamos que primero hay que escribirlo. Después hay que decirlo y después hay que hacerlo. Muy bien. Bueno, mira, primero que nada ahí te va. Sorpresita. Dale. Quiero decirlo que te quiero, amiga. Ay, yo también. Esta es una notita. Ahora ya me comprometo, ¿eh? Dije que primero lo escribo, luego lo digo y luego lo hago. Mira, quiero una niña. ¡Wow! 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 ¡Me encantó! ¡Me emocioné! ¡Titi Carmen llegó! ¡Yay! A propósito de niñas, voy a trabajar en unas cajitas preciosas para el cuarto de las niñas. Tengo que ir avanzando. Así que bueno, regresamos. ¿Vamos una pocita? Sí, dale. Me encantó. Yo quiero ser una tica. ¡Vamos! 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 Y con los pastelitos que se antoja un cafecito. A trabajar, señoras, que eso es lo que nos motiva y nos hace sentir muy, muy contentas y realizadas. La invito a que siga conmigo. Cuídese mucho y nos vemos pronto. Dime, dime. Es como un lago. Entonces, ahí están los sapitos que saltan a las flores. Y nos va a enseñar a cómo reciclar unos botes, que muchas veces son botes de botana como de cartón, que si no, bueno, igual los puede ir a comprar. Me interrumpas unas dos horas ahí con tu revista. Eso quisieran, eso quisieran, callarnos la bocota. ¿Con qué? Atrevidas. ¿O no sabemos quedarnos calladas? De cocina, decoración, a las que les gusta la política de política. Claro. O las que nos ponemos a camas profundas y queremos analizar la vida con la psicología y saber la mente de los hombres. Bueno. De esas necesitas así. No. De esas necesitas como varias. Varias. Que hágalo simple y ya está listo. Ay, no me hagan eso. ¿Por qué así me da miedo? Mira, que ya iba yo a venir corriendo, pero dije, no, Elena, paciencia otra vez. ¿Cuál es la prisa? Pero es que te escuché. Yo decía, justo eso me ha pasado con la cinta, Carmen. Exacto. Yo de pronto para las normalidades también tengo los rollos y me parece tristísimo que estos rollos a veces se secan ya cuando son viejitos. Sí, sí, sí. Ojo, no lo tire, que ahí le va un buen tip. Qué bueno que ya están aquí con nosotros. Hágalo simple, ya comenzó. Y si usted es una utilichica, una mujer bien emprendedora y con mucha creatividad, pues a darle, a poner esas manitas ya en práctica y a trabajar. Como les decía, aquí tenemos unos cachitos de espejo. También puede ser para el desayuno con las amigas y que se lleven su regalito, ¿verdad? Que es un buen detalle. Vamos a utilizar arena. Muy importante, el poder de las palabras. Así que si usted hoy encuentra una manualidad en donde se va a inspirar, repítalo y comprometase. Voy a hacer, pero dígalo, voy a hacer esa manualidad y de ahí verá cómo vienen tantos proyectos. A veces, acuérdese del valor agregado de hacerlo con nuestras propias manitas. De mis trabajos favoritos, lo tengo que confesar, es esto, trabajar para las niñas. Iba a ser algo malo. Y yo que no te las quería prestar. Esas son las buenas amigas, las que están pensando en lo que te hace falta. Me hace mucho, muchas gracias. A fin de cuentas, las cosas que hacemos con nuestras propias manos tienen mucho más valor que si ya lo compras hecho. Vamos a seguir trabajando, ¿les parece? Hace cuenta que escuché que dijeron, sí, sí, vamos a seguir trabajando. Bueno, pues entonces, pausita de volada y Carmen de la Paz, sigue echando las manitas a andar. Trabajamos mucho el día de hoy y nos encanta estar siempre con todos ustedes. Un verdadero desafío, pues no es dárselo a quien quieres mucho y te cae bien. A ver, regálale una taza a ese vecino que la verdad no te cae tan bien y sirve para limar asperezas. Ese sí es un desafío. Hágalo fácil y hágase fácil la vida. Un besito. No dejes que el mundo cambie tu sonrisa, mejor cambia al mundo con tu sonrisa. Pero ¿por qué no? Usando la imaginación, pues podemos tener naturaleza. Casi como si fuera en vivo. Me tuve que venir corriendo y es que así hay que hacerle veces con las amigas, decirle, oye, amiga, sí. La plática muy buena, muy sabrosa, pero luego nos ponemos al día que hay que trabajar. ¡No! Yo no soy de las que compro, yo soy de las que hago. Es que ahí está, Martín, el detalle en que si ya conoces a la persona y sabes que le gusta el pastel de chocolate, ¿para qué le das pastel de vainilla? Así es. A que no solamente en la Navidad me ayudes a conservar mi espíritu de entusiasmo, de alegría, de felicidad. Perdón, señor, fue culpa de ella. O de ella. Basta de problemas, es lo que menos queremos. Aquí hay soluciones en CJ Grand Shopping. Más innovador, no solo de México. Me atrevo a decir que es el sartén más innovador en el mundo. A Corea, a Filipinas, a la India, a todos esos lugares. Y pronto vamos a estar en más lugares y vamos a poder saludarlos y estar todavía más cerca de ustedes. Aprovechalo porque es impresionante, chicas. ¿Cuánta gente está inmóvil en esta vida? Ahí está, comprometete y lanza ese sueño al aire. Muévete y hazlo muy fácil. Cuídense. Chao, chao. Yo es como le digo a mis amigas o amigos, yo siempre estoy lista a todo lo bonito y lo bueno que la vida me pueda dar. Muévete y hazlo muy fácil. Muévete y hazlo muy fácil.